Bueno, tengo otro pastina para mostrarles. ¿Qué dicen mis manos? Negro. Estoy empastinando con color negro muchas cosas y les quiero mostrar cómo queda esta pastina y darle algunos tips para que les puedan servir. Cuando ustedes tienen que empastinar muchos trabajos, lo ideal es como juntar todo lo que es con negro, juntar todo lo que es con verde, con azul, así. Un día empastinan todos juntos y rinden más el tiempo, el trabajo, el material, todo. ¿Cuándo queda bien el negro? Es una de mis pastinas color preferido, el claucol, se llama Uya. Y como les dije, mis manitos, porque estuve empastinando, ya les voy a mostrar el trabajo. Para que se den una idea, este es un trabajo que tiene un montón de colores y lo acaban de empastinar con negro. Acá podemos ver mis manos. Este mismo trabajo, fíjense todos los colores que tiene, este mismo trabajo sin empastinar, es este que está sobre malla. Un trabajo que es completamente distinto. ¿Por qué? Porque la pastina negra hace como un delineado que realza todos los colores. Entonces cuando tenés muchos colores, el negro es una buena opción. También cuando está al aire libre, porque si va a haber tierra, polvo, el hecho de tener una pastina oscura está bueno porque no se nota tanto cuando se ensucia. Este trabajo también le voy a empastinar con negro, porque estamos en tonos de grises, negros, blancos. También me parece que quedan muy buenos. Y después hay que ver, cuando estás trabajando con colores muy oscuros, por ahí poner negro es como que unifica y hasta te apaga mucho el trabajo. O no, o puede ser que vos justamente quieras lograr ese efecto. Por ejemplo, tenés todos azulejos negros y le pones pastina negra, es como que pareciera que no hay corte, sino que está todo unificado. En cambio, si le pones una pastina clara, el efecto es totalmente distinto. Entonces, como para hacerte unos tips, cuando tenés muchos colores de azulejos, como este trabajo, la pastina negra puede quedar bien. Cuando trabajás con venecitas también, en el borde de la macetita que hicimos, que es un degradé de colores, también le pusimos pastina negra y realzó mucho todo. Así que también te lo recomiendo en ese sentido. Y por último, yo voy a agarrar, por ejemplo, una mariposita. Esto está sin pastina, que puede quedar perfectamente así, y si no, cerrar esta parte para que no se vea el borde del azulejo. Tenemos la opción de pintarlo o también tomar la junta con pastina. Así que yo una mariposa también voy a empastinar para mostrar cómo queda con pastina o sin pastina. Y estos trabajos que tengo acá. Así que voy a apuntar la cámara para que puedan ver bien el detalle y para que vean cómo un pastina en color negro huya de claucol. Y es otra opción de pastina. Recuerden que hay un montón de colores. Y en YouTube van a poder ver videitos de la pastina olivina, que es la verde. De boreal, que es un azul grisáceo, bruma, que es un gris bien clarito, mercurio, que es un gris oscuro. Hay un montón de opciones. Así que si querés más tips, más ideas, más opciones, ver trabajos para inspirarte, nos podés seguir en Córdoba Mosaicos, en Instagram, en Facebook y en YouTube, que también subimos un montón de videitos que sirven como disparador y también como pequeños cursitos, capacitaciones, como para que te puedas meter más en esta técnica que es súper apasionante. No necesitas ser artista ni nada. Todo el mundo lo puede hacer. Así que bueno, vamos a empastinar con negro para que vean cómo queda esta pastina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.